Te quiero conocer, saber adónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar Adiós, 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 quién sos me conoce, yo soy la misteriosa mujerecita de tu afán No fijas más la voz, abajo el antifaz, tus ojos por el corzo van buscando mi ansiedad Descúbrete por fin, tu risa me hace mal, detrás de tus despidos todo el año, todo el año es carnaval